El Faro de Maspalomas ha vuelto a convertirse en el escenario natural para homenajear a los paracaidistas de Canarias, 12 caballeros legionarios paracaidistas que murieron en esta isla en acto de servicio entre el 19 de enero de 1965 y el 9 de mayo de 1979. Hoy hemos tenido un acto breve pero creo que muy emotivo donde le rendimos sentido homenaje a nuestros compañeros y amigos caídos en acto de servicio y con la clara, clarísima intención de mantener su memoria fresca y viva durante todo el tiempo posible. El acto fue organizado por la Asociación de Veteranos Paracaidistas de Canarias y lo presidieron el alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana Marco Aurelio Pérez y el teniente coronel del Regimiento de Infantería Canarias 50, Marcelo de Carlos Huarte. En el sencillo y marcial homenaje se honró la memoria de cada uno de los 12 soldados fallecidos, 10 de los cuales perdieron la vida en maniobras realizadas sobre las dunas de Maspalomas. Por cada uno de ellos se colocó un clave rojo en el monolito levantado en su recuerdo al costado del faro. También se rezó en altavoz la oración paracaidista y se escuchó el himno musical en honor a los caídos.